Estamos en de la noche a la mañana, estamos en RPP Noticias y voy a saludar a José Chevasco, que es una de las personas que ha estado luego de trabajar en el Congreso de la República como oficial mayor durante varios años. Digamos, ha estado escribiendo, interesado en todos los temas que tienen que ver con la actualidad política, justamente en la realidad política nacional. Yo le pregunté, le dije, ¿estás dirigiendo tus comentarios, haces un análisis sobre este tema que tiene que ver con la corrupción en general? No. Pero cuando me dijo, y a mí me pareció haber advertido en uno de sus comentarios, en una de sus columnas, un tema semejante. Entonces, claro, dije, yo por eso es que había sacado por ahí la línea, el ángulo de la noticia, en relación a que él, digamos, tiene algún tipo de reflexión que hoy es conveniente hacer y yo voy a abrir las líneas telefónicas si quieren intervenir en esta conversación. Lamentablemente estamos observando una serie de testimonios, pero que surgen a raíz, inclusive, de algunas indagaciones periodísticas, donde se da cuenta que, esto que se sabía, pero que ya se ha hecho público, se ha revelado, se hace más transparente, y es que hay, como ya les gustaría a los artistas tener esta clase de mecenas, ¿no es verdad? Pero hay mecenas políticos, digamos. Pero la diferencia es que burdamente se las cobran. Entonces, eso tiene que ver con que, y se ha hablado, como hace ya, me presentó un tiempo, que el Estado, en general, debería proporcionar los fondos a los partidos políticos, debidamente inscritos, registrados, etc., para que ellos realicen campaña con esa cantidad de dinero, ¿no es verdad? Y no se comprometan y no hipotequen sus intereses, su nombre, su imagen, su prestigio, su honradez, con este grupo de personas que, como todo empresario, y esto es que uno diría empresario, sino comerciante, lo que quiere es que reditúe. Hay una diferencia entre empresario y comerciante. ¿Cuál es ese ángulo de la reflexión de una persona que ha trabajado en el Congreso, que ha visto juegos de poder, y que ha visto además también lobbies, definitivamente, y cómo se negocian las cosas, no vamos a hacernos los tontos, ¿no es cierto? Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. El tema es importante, estamos justamente en el momento adecuado para reflexionar sobre ello, porque el jueves, según figura en la agenda del Congreso, debe aprobarse la modificación a la ley de partidos políticos, y lo importante en este proyecto de ley es que se está destinando una cantidad de 61 millones de soles para financiar los partidos políticos. Sin embargo, el problema no radica en cuanto al financiamiento por parte del Estado. El problema radica en el financiamiento por parte de las entidades privadas, sean empresas o personas. La población, cuando entiende o sabe que una empresa privada va a financiar un partido político, automáticamente piensa que, claro, estás ayudando al partido, pero ¿cómo te vas a cobrar? Y sobre eso aún la legislación peruana no dice nada. A ver, a ver, otra vez para que se entienda. Para que entienda, ¿ya? Hay dos fuentes de financiamiento en los partidos políticos. Sí. El Estado, que está dentro de la ley de partidos políticos y está próximo a aprobarse una modificación para que el Estado le dé a los partidos 61 millones de soles, 61 millones de soles. Y la otra parte, el financiamiento es el financiamiento privado, sea de empresas o personas naturales. Sobre el primer punto no hablemos porque ya se está legislando. El problema está en el segundo punto. Empresas privadas que financian partidos políticos o personas que financian partidos políticos. Sobre ese tema, aún no tenemos nada en el Perú. Y es necesario normarlo porque casualmente los problemas de corrupción se dan en el ámbito del financiamiento privado de los partidos políticos. Ahora, el tema, Pepe, es el siguiente. Si alguien tiene... Es bien difícil que alguien contribuya. Difícil también por lo siguiente. A ver, es difícil que una persona que tiene una empresa determinada de X diga, bueno, pues yo voy a aportar aquí, me voy a contribuir con tal cantidad de dinero. Porque lo que va a querer es que reditude. Salvo que haya empresas que determinen, porque además la empresa tendría que ser manejada por una sola persona. Porque si es un acuerdo de directorio, todos los directores evidentemente van a reflexionar. Si fuera así, no es una sociedad de beneficencia donde uno sabe que está haciendo una contribución. Digamos, ahora se le llama responsabilidad social. Bueno, una contribución porque, digamos, cree que uno debe aportar, uno debe compartir su riqueza con un sector desprotegido de la población. Como no es eso, porque los políticos así reciben dinero en todo el mundo, ¿no es cierto? Sabemos cómo se comportan. Difícil será encontrar un buen político que use bien o recursos y que represente a una mayoría, o una... no mayoría, un grupo determinado de personas. Pero la política es el juego de los intereses para tener supremacía en el poder y para determinar qué tipo de política imprime, porque estamos suponiendo que lo que quiere es que nuestro país crezca, se fortalezca. Pero como todo ese camino es medio enrevesado y es difícil, torturos, etcétera, entonces, ¿qué le podemos poner en la mente a ese director? Porque no va a haber redituado su dinero en los partidos políticos. A ver, yo he tenido la suerte de poder conversar con representantes de empresas grandes en el PED. Y ellos están preocupados en este tema. ¿Y por qué están preocupados los empresarios de las grandes empresas? Porque me dicen, cuando conversamos en términos coloquiales, dicen, mira Pepe, nosotros tenemos un gran problema acá en la campaña electoral, porque nosotros como empresas grandes tenemos restricciones para financiar partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Me dicen ellos. Estamos en campaña electoral y empezamos a recibir las presiones de los partidos que piensan que nosotros podemos financiarlos cuando no podemos hacerlo. No pueden, a ver Pepe, no pueden aportar al partido A, al partido B y al partido C. De manera franca, pero lo hacen por debajo. Ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo evitamos esas cosas? ¿Se puede evitar? Sí se puede evitar. ¿Cómo? Se puede evitar estableciendo que las empresas que deseen pueden darle al Estado el financiamiento que ellos crean pertinente y que ese financiamiento que da la empresa al Estado, el Estado lo redistribuya con la publicidad o espacios publicitarios adecuados, por ejemplo, en campañas electorales. A ver, un ejercicio. Un ejercicio. De esto. La empresa A, para no hablar. La empresa A aporta al Estado 100 mil soles. Ya. La empresa B lo que quiere, la empresa C lo que quiere. Ya. El Estado hace una bolsa con ese dinero y compra espacios publicitarios en radio y televisión. Y la OMP, en este caso, podría ser la OMP, distribuye equitativamente entre los partidos políticos la publicidad estatal. Ya. De esa manera, ya la empresa cumple con los partidos por intermedio del Estado y no está otorgando a los partidos políticos en forma individual. ¿Por qué, Miradito? Yo me sonrío por algo, no es por qué. Eso te han dicho, eso te han dicho por teléfono. Bueno, este, ¿no es cierto? Te han dicho, no, no, yo estoy haciendo una, estoy, estoy ironizando, no por ti, estoy ironizando, y se entendió, creo, la inteligencia entendió. ¿Esto te ha dicho, por ejemplo, esa empresa? No, yo, yo, fíjate que yo no creo, perdóname, porque lo que la empresa que está buscando, para que le perdonen sus deudas, como que ahora le están perdonando, más, todavía más puntos para que se den cuenta de lo que estoy diciendo, es que, ¿qué hace la empresa? La empresa lo que quiere es que después la SUNAT no le embargue sus activos, no quiere que le embargue sus cuentas corrientes, no quiere una serie de cosas más. La empresa es lamentable, no digo todas, pero son muy mañosas. Y lo que están buscando, claro. Es que básicamente, el problema radica, Emiliano, no en el sector empresarial grande, creo yo, creo que radica, por ejemplo, en el tema de los mineros informales, gente que hace bolsas, gente que quiere congraciarse con un partido político, o apuesta a diversos partidos políticos, y después de ese dinero que va al partido, como no está registrado, no llega a una pausa. Yo te lo voy a poner así, y mira, voy a ir a una pausa, pero yo te lo voy a poner así, ¿no es cierto? ¿Qué sería si no hubieran, por ejemplo, partidos de fútbol, si no hubiera línea telefónica, para empezar? Voy a una pausa, o sea, no está, o sea, yo no digo, yo no, yo estoy expresando mi incredulidad. Me parece. Porque el, 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 ¿cómo es? El infierno está empedrado de buenas intenciones. Y acá el costadito nomás, ¿no es cierto?, un vecinito nuestro, mira toda la cantidad, digamos, de, de relaciones en las que está, y me cuida el poder político y tal, es una cosa tremenda, tanto que una compañera suya, que entiendo, ¿no?, se está yendo del Perú, se está yendo del Perú, porque ha tenido relaciones justamente ahí, ¿no?, donde se ha visto envuelta, y, y dos de sus empleados, aunque como dicen, no están en la cárcel, pero, pero bien que han tenido, este, han tenido que declarar, que su dinero, que han tenido, han tenido que pagar coimas. Bueno, Pepe, entonces tú estás, José Chevasco, que es, eh, ha sido oficial mayor en el Congreso de la República, y, efectivamente, quien está en el Congreso, o está en el Ejecutivo, digamos, un poquito más, este, mira un poco más, o sea, es como el médico, ¿no?, siempre va a saber lo suyo, porque está en ese, en ese medio, en este sector. Pepe Chevasco ha trabajado en el Congreso de la República, y me imagino, no me imagino, sé que tiene, por supuesto, este, ha sido testigo de excepción, pues, ¿no es cierto?, de todos estos hechos que corrompen la política, y que desacredita la política. Entonces, ¿cómo evitar ese, eso de que, siendo parte del Ejecutivo, tienen que pagar favores, con política, lo económico? Claro, ¿cómo paramos esto?, con normas claras, o, por ejemplo, las normas respecto al tema de financiamiento privado, no existen, y eso va a lugar, a que existan presiones, y dinero bajo las mesas, a instituciones y empresas que, que permiten hacer eso, y suceden los escándalos, ¿no?, y eso al final, va contra las propias empresas, cuando hacen ese tipo de financiamiento negro, por llamarlo así, por eso que es importante que, normemos el tema del financiamiento privado de los partidos políticos. Ahora, eso tiene que ver mucho también, con los costos de la campaña, porque los partidos presionarían menos, si los costos fuesen menores, solo para ilustrar a nuestros oyentes. Por ejemplo, mira, en el año 90, para hacer un poquito de historia, que los partidos políticos gastaron en las campañas electorales, 20 millones de dólares, para presidencia en el Congreso. ¿Para presidencia y para el Congreso? Sí, que era una vez, ¿no? En el 2001, el gasto en campaña presidencial y del Congreso, fue de 6 millones de soles. Ya. En el 2006, estamos hablando de 12 millones de soles. O sea, cantidades millonarias. En Chile, para bajar el costo, ¿qué ha hecho Chile? Chile. Ha prohibido las campañas en televisión de los partidos políticos para elecciones presidenciales. Y esto baja enormemente el costo de la campaña y, por ende, la presión para poder obtener dinero. Solo como ejemplo, el costo que tiene 30 segundos en televisión, acá en el Perú, en el Perú, es 9 mil soles. 30 segundos. Y estamos hablando del promedio, porque, como conveneremos, una cosa es el canal A, ¿no es cierto?, que tiene mayor nivel de audiencia. Así es. Y hablando de términos de horarios, ¿hay un runtime? Por eso que los canales de televisión le ofertan al OMPE una estructura de costos para campaña electoral. Y es el costo que tienen que pagar los partidos políticos. Y dentro de ese margen, en la última campaña electoral, 30 segundos en televisión costaban un poquito más de 9 mil soles. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si también se optara el camino de Chile, por ejemplo, disminuirías tú los costos y por ende la presión para poder tener dinero en campañas electorales, porque son millonarias, ¿no? Entonces, nos evitaríamos las malas interpretaciones, nos evitaríamos que circule dinero negro, que ya hemos conocido de denuncias periodísticas desde la época de Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos respecto a los fondos que se destinaban de las Fuerzas Armadas para la campaña electoral de don Alberto Fujimori. Hemos oído también denuncias respecto a los fondos que vienen de Venezuela o habrían venido para la campaña del señor Humala. Hemos escuchado también los fondos que se han manejado en forma irregular para la campaña del señor Toledo. Entonces, la pregunta es, ¿siempre vamos a vivir así la política? Y desde hace tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo. Entonces, las empresas tienen que tener una norma para poder financiar a los partidos políticos. ¿Y por qué la empresa está preocupada en esto? Porque los partidos políticos es el lugar donde realmente se forman a los gobernantes. Igual que cuando tú quieres una persona de cadete, ¿no?, a las Fuerzas Armadas o Policiales, su objetivo es llegar a ser a general. Cuando un militante se inscribe en un partido político, un ciudadano se inscribe en un partido político, su deseo es querer gobernar. Entonces, las verdaderas escuelas de gobierno tienen que estar en los partidos políticos. Ahí tenemos que formar al gestor público para que ese señor cuando le toque gobernar, sea una municipalidad, un consejo regional, llegar al Congreso o llegar a un órgano o a un puesto en el poder ejecutivo que bien podría ser el presidente del país, esta persona haya sido formada en gestión pública, cosa que no sucede hoy día. Y por otro lado, en tema de financiamiento del Estado, si el Estado conforme va a suceder al parecer financia a los partidos políticos, daría opción también para que la Contraloría entre a fiscalizar el uso del dinero público en los partidos políticos, cosa que no existe en este momento. Bien, así hasta nos da todo un milagrito al principio que es, cuando hablamos de financiamiento tú me decías, es lo que ellos declaran, claro, es lo que ellos declaran. Pero cuando el Estado financie partidos políticos, ya la Contraloría General de la República va a poder entrar al partido para fiscalizar el buen uso de ese dinero. Tengo aquí, permíteme, tengo aquí de la noche a la mañana de mi Twitter, aquí tengo notificaciones, vamos, Daniel, ¿qué pasa si la financiación o el financiamiento de la campaña electoral de un partido proviene de un Estado, ya no habla de un Estado externo? Bueno, habría que establecer también los criterios que establecen la norma, ahora, sería conveniente que un gobierno de un Estado de otro país financie algún partido político en forma legal, tendría que preverlo la ley. Ahora hay un vacío. Ahora hay un vacío. Por lo tanto, donde hay un vacío todo avance. Exactamente, entonces eso es lo que pasa, mi larita, no existe un marco legal adecuado. Pero estamos día 12 de diciembre, el jueves este es 4, y esta legislatura acaba el 15. Sí, acaba el 15 de diciembre. Sabemos que la, digamos, extiendan, ¿no? Sí. Pero que no habría... Y se ha anunciado ya que este debate de financiamiento público que es interesante, es interesante, va a aprobarse el jueves. Y lo novedoso, aparte de los 60 millones de soles que va a proveer el Estado para los partidos, es que se está obligando al partido político en que este dinero deba ser usado en la educación de sus militantes como futuros gestores públicos. Eso es vital, mi ladito, ¿por qué? Porque estas personas van a administrar los dineros del Estado en el futuro. Pero, perdona, el partido aprista, por poner un ejemplo, porque es un partido que tiene, digamos, una trayectoria larga, el partido aprista, el partido popular cristiano, etc., tienen financiamiento, como sabemos, perfectamente... Así, de personas y de... Y sus partidos en el extranjero. Eso te iba a decir. Así es. ¿Tú crees que está necesitando el partido aprista, el BPC, está necesitando... Es que no sabemos cómo se usa este recurso, porque muchas veces una empresa, claro está que va a querer a sus militantes, también se usan en gastos administrativos. Indicar nuevamente cuál es la propuesta. Primero, explicar lo que se viene en el Congreso, aunque eso debería correr a cargo de los propios legisladores, pero yo creo que es pertinente, necesario, descarnar y ver hay que aplicar lo que son los empresarios, costo-beneficio. Es decir, probablemente algo te cuesta como mil soles, pero quizá valga la pena pagar esos mil soles, te lo financias, etc., porque vas a ganar dos mil o porque vas a ganar mil quinientos. Por favor. Hay algo, dado que tocaron mi profesión, en economía que se llama el costo-beneficio social. No es el costo-beneficio empresarial, sino el costo-beneficio social. Y para esto voy a dar un ejemplo económico. El metro aparece en Europa en el año 1912-1913, antes de la Primera Guerra Mundial. En el Perú recién aparece, ahora en el siglo XXI. Entonces, todos los días iban personas, las esposas de los trabajadores de los socavones donde hacían el hueco para el metro, a esperar si sus esposos salían o no ese día, porque los gases eran tales que morían envenenados. Entonces, mucha gente decía, no hay que hacer la obra, porque hay demasiados muertos. Entonces, se evaluaban socialmente las obras y la gente o la gente que gobernaba pensaba lo siguiente. si Madrid va a tener una población de tantos millones, ¿es necesario hacer el metro que el subterráneo? La gente decía, si es necesario, necesitamos un subterráneo. Pero a la vez eso tiene un costo social. El beneficio social lo sabemos. El transporte, la movilización de personas y gente lo sabemos. Pero el costo social ¿cuál va a hacer? De repente algunos fallecidos y una cosa de esas. Entonces, se evaluaba socialmente si la obra pública era necesaria o no era necesaria. Más va a ganar la sociedad haciendo el metro o más va a perder la sociedad haciendo el metro. Pasa lo mismo con los aeropuertos. Cuando se construye un aeropuerto, se calcula la cantidad de ruido de los aviones al despegar y al aterrizar. Y se calcula el número de personas que probablemente quedarían sordas con la cantidad de decibeles del ruido. Y la pregunta es, ¿socialmente nos conviene un aeropuerto o no nos conviene el aeropuerto? ¿Cuál es el costo y beneficio social? Muy bien. A lo largo de todas las llamadas telefónicas hemos escuchado las críticas de los ciudadanos que son justas. Porque bajo una fotografía en la cual se nos pintan niveles de pobreza, y que más faltas en los 60 millones en la distribución inmediata a la población, resulta coherente en ese pensamiento. Pero la pregunta primera que yo hago es la siguiente. Si estamos sufriendo la carencia y la pobreza en diversas zonas del país, y la respuesta es sencilla, hemos tenido malos gobernantes. No hablo de los gobernantes de hoy. Hablo de los gobernantes que hemos tenido desde el siglo pasado, que no han tenido la visión de poder gerenciar un país y dotarlo de diversas acciones de carácter primaria como es la salud, el transporte, la educación. Y casualmente, porque esas personas que gobernaron nuestro país el siglo pasado no tuvieron esa visión, hoy estamos sufriendo las consecuencias. En segundo lugar, lo que estamos analizando hoy, para que la gente refrescara un poco a la gente, es cómo reducimos los niveles de corrupción en los partidos políticos con el financiamiento que realizan algunas entidades de instituciones privadas. Y la respuesta es que debe haber un marco para que las empresas puedan financiar a los partidos políticos y por qué es importante financiar al partido político. Porque del partido político deben salir los gobernantes de nuestro país. Y las críticas que hemos escuchado, Milagros, y yo voy a ser enfático en esto, es que todas las personas que nos han llamado dicen lo siguiente, ¿no? Los partidos políticos, los gobernantes, los congresistas, y yo pregunto, y cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos de no saber elegir buenos gobernantes. Porque muchas personas eligen por diversos aspectos, pero no eligen por un plan de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Nos guste o no nos guste, del partido político van a salir los gobernantes del país. Dentro de 15 o 20 años las personas que van a gobernar el país van a salir de esos partidos políticos. Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Acaso no es responsabilidad del Estado que salgan buenos gobernantes? ¿Cómo exigimos que hayan buenos gobernantes si es que nosotros mismos no nos preocupamos de que estos gobernantes estén formados en gestión pública? Gobernar un país no es sencillo, pero para eso hay que estudiar actualmente las normas en la Constitución nos dicen que para ser electo presidente o cualquier tipo de autoridad pública no necesitamos ni siquiera saber leer ni escribir. Entonces, por un lado somos blandengues pues, que no sepan leer ni escribir, pero cuando comienzan a gobernar mal, le echamos la culpa. ¿Y quién eligió esos gobernantes si no somos nosotros? Entonces, el partido político que es la fuente de los futuros gobernantes debe tener un financiamiento porque tenemos que tener visión de futuro. Si nosotros no nos preocupamos en que estas personas sea el partido A, B, C, no nos importa que el partido político sea. No están bien formados para que en el futuro administre bien la plata del Estado, nuestra plata, entonces, ¿qué podemos exigir? Hoy nos parecerá un acto totalmente antipopular. De repente, no sea, sí, en el corto plazo, sí, pero tenemos que tener visión de mediano y largo plazo. Correcto, es una y 43, eso me parecía importante que José Chevasco lo explicara. Ahora sí, volvemos a las llamadas telefónicas, pero yo tengo dos cosas ahí que mencionaste. En el ejemplo del aeropuerto, José, es esto, ¿no? Que este tú decides establecer, construir el aeropuerto en una zona donde causes menos impacto. Y la otra cosa, bueno, la otra ya tiene que ver con otra cosa más de desarrollo, porque también podríamos decir, bien, que el Perú siga creciendo verticalmente, por lo menos en algunas ciudades, pero es en desmedro, o sea, y yo creo que el político es precisamente la persona que quiere llevar a un país, a una sociedad, a una sociedad, digamos, de bienestar, pero con el menor impacto posible. Con el menor costo posible. Sí, menor costo posible, ¿no? Este, es una y 44. Antes de no ser la pausa, muy rapidito, Daniel escribió algo bien interesante, ¿no? No hay ningún Estado, ¿cómo? No lo hay. Cuando estábamos hablando del tema del financiamiento de los Estados, ¿no? No lo hay. Ningún Estado puede intervenir en otro, o si no, pues pongamos un presidente en Chile. Por derecho internacional, ningún Estado puede intervenir en otro, sin embargo, Chávez financió a Ollantumal. ¿Qué es lo que ha tratado de decir? Claro. ¿Cómo puede ser que mientras la explicación sea, hay vacío legal, cualquiera nos ponga un presidente? Porque es la verdad, porque esa es la realidad, ¿no? El costo-beneficio social no puede evaluarse por separado de lo privado. En ingeniería de proyectos se evalúan ambos. Hay una serie de lo que es evaluación social de proyectos, ¿no? Que también se convergen en los intereses privados y públicos. Yo tengo una cosa acá que es en el Facebook del programa de Nis Caronjal. Solo hace dos minutos. No se puede destinar dinero del pueblo en beneficio de los partidos políticos. Los partidos políticos que generan su dinero, no sean sinvergüenzas. Así el pueblo, ¿qué dice? Podemos mantener a... Es que ese propio partido genera su dinero con polladas, con ayudas de privados que no sabemos quiénes son, con empresas que después quieren que cuando ese partido gane una elección le devuelva los favores. Si agarramos y queremos que ese partido político no tenga una fuente de financiamiento legal, corremos el riesgo que ese partido político siga cayendo a la corrupción que todos no queremos. Es verdad. Entonces, amigos oyentes, una vez más, por más que me tiren huevos en la calle, necesitamos que el Estado financie el partido político. Porque si financia el Estado el partido político, la Contraloría General de la República va a poder auditar a ese dinero que recibe el partido político. Y por otro lado, si el partido político recibe fuente de financiamiento privado, lo recibirá mediante la OMP y la OMP comprará espacios públicos para las campañas electorales. Entonces, ese partido político tendrá normas claras para poder reducir los niveles de corrupción. Bueno, te agradezco haber aceptado la invitación para venir a hablar de este tema. Yo creo que por lo menos mucha gente se ha quedado pensando en este. Yo mañana voy a hablar ya con un legislador sobre el mismo. Pero, insistamos, probablemente no sea lo más popular, pero a la hora que se pisan los calles y a la hora que sale una revelación donde se da cuenta que hay una persona que se ha visto beneficiada con el gobierno por contratos a dedo, por otro tipo de beneficios, ahí sí, pues, todos nos condolemos. Y el problema es que hay que ponerle amor. Y me parece que está bien, pero también hay que hacer nuestra otra parte, ¿no es cierto? Empujar por mecanismos que ayuden a reducir esos riesgos. Pepe, te agradezco la invitación y seguramente seguiremos hablando de este otro tema. como un soldado obediente, estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tu cabezas. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.